¿Cómo está Patricio? Muy buenas tardes. Retomamos y te muestro el lugar donde nos encontramos. Feria Aníbal Pinto de Temuco, lugar donde está el principal centro de abastecimiento de nuestra región y donde podemos encontrar de todo, desde la fruta, la verdura, lo que usted se imagine. Está acá, en ese lugar. Mira, la imagen de nuestro colega Gabriel Burgos nos muestra parte de lo que usted puede encontrar acá y nosotros andamos en busca, o andamos buscando, como dicen algunos también, lo que se ve allá al fondo. El choclo. Porque la humita y el pastel no se hace con cualquier tipo de choclo. Bueno, pues, hay un choclo que es especial y llegamos hasta acá para saber que nos cuenten la receta, que nos den algunas señales de cómo preparar este tradicional plato veraniego. Por supuesto, hay algunos que les gusta la humita con azúcar, otros con tomate. ¿Usted cómo lo prefiere, don Patricio? ¿Para qué le vamos a agregar otra cosa? Digamos, tomate o... Algunos le echan hasta azúcar, fíjate. Claro, sí. Yo acostumbraba, mi abuelita hacía harto las humitas. Y al almuerzo era con tomate, pero a la once era con azúcar. Y mira, vamos a esperar aquí la niña, a ver si nos puede recibir un poquitito. Porque... Permiso, permiso. Este es el choclo de la humita. Es un choclo mucho más grande y la hoja es fundamental acá. Vamos a hacer una humita con una hoja pequeña, no da. ¿O no, Bello? No, no da. No da. Bello también es un cocinero acá de tomo y lomo. ¿Qué más le podemos echar? ¿A cuánto tiene el choclo? 4.500 pesos la docena. ¿Con cuántas docenas sería más o menos como para unas 20 humitas? ¿Cree usted, don Patricio? ¿Cuánto el rendimiento aproximado? ¿Cuántas docenas para unas 20 humitas? Yo creo que unas 3 docenas. ¿Para unas 20 humitas? ¿3 docenas? Más o menos. Creo yo, no sé. Si hablamos 4.500... 13.500 pesos, 14.000 pesos en choclo. En choclo. El tema del trabajo después es que hay que pelarlo, hay que moler. Vamos sumando, vamos restando, vamos sacando conclusiones. A la espera de que nos pueda recibir acá la señorita. Llevamos 13.000 pesos aproximadamente. En choclo serían 3 docenas, 36. ¿Qué más le echamos? Albaca, ¿no? Albaca, sin duda, claro. Sí, albaca. ¿Albaca, un poco de nicho, reciben hecha crema? ¿O se va a pasar humita? Sí, sí. ¿Cómo haces la humita? Cuénteme, porque yo quiero hacer, pero no tengo idea. Yo sé que se le echa choclo nomás. No, bueno, la cebollita frita, bien frita, bien no crudo. Y bueno, se muelan los choclos y listo, pues se revuelve. Y después se empaqueta. ¿Qué es lo más difícil de hacer humita? No, esto es más fácil, porque pastel de choclo, eso me lleva a muchas cosas. ¿Cuánto va a comprar? 24. A ver. 24. ¿Y para cuánto le alcanza dos docenas de choclo? Con nez. Las bolsas. Traiga las bolsas, pues. ¿Cuánto le alcanza con dos docenas? ¿Para cuántas humitas más o menos? No, ¿sabe? Este. ¿Cuánto? 12. Mira. 24. La señora nos dio que hay que hacer un pinito, ¿no? Con cebolla hay que hacer todo un tema ahí. Le preguntaba yo, ¿cuántas humitas le alcanzan con 24? No, mire, yo tengo poca idea, no, no sé, que una vez a la quinienta hago en el verano nomás. A ver si me saldrá unos 20, 20 yo creo. 20 humitas, o sea, una humita por choclo. Sí, yo creo. Oye, ¿y la albahaca dónde va? ¿Cuándo va? También. Ah, se muele junto con el choclo. Ahí está. ¿Ve? ¿Y cuál? Señorita. Cristian, Cristian, tenemos que interrumpirte porque está hablando el ministro en Santiago. Queremos ver qué va a pasar por las comunas de nuestra región. Recuerda el reporte que nos entreguen hoy. Interrumpimos entonces este despacho y retomamos en algunos minutos más, Cristian, por favor. Ya, perfecto. Esteban a Arcatel y Anatel por adherirse en forma voluntaria a esta transmisión. Y también agradezco, como siempre, al equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud. En el reporte diario de hoy día, 25 de enero, hay nueve regiones que bajan sus casos, una región que permanece igual y seis regiones que aumentan sus casos. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 6% en los últimos siete días. La búsqueda activa de casos a nivel nacional es actualmente de un 32%, es decir, un tercio de los pacientes que nosotros encontramos con exámenes positivos son por búsqueda activa de casos. Esto significa que son asintomáticos y que, por lo tanto, siendo asintomáticos, igual pueden contagiar. Por eso es tan importante esta estrategia. Los casos asintomáticos notificados alcanzan al 34% de todos los casos. En relación a los permisos de vacaciones, es muy importante recalcar que este es un permiso que da certeza, que ordena la situación y que, además, sigue una sugerencia del Consejo Asesor de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud y también una recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que para prevenir la fatiga pandémica justamente es necesario tener algunos días de vacaciones. En la reunión COVID de hoy día, lunes, el presidente ha designado a la subsecretaria DASA y a la subsecretaria Marta Orell para que elaboren un análisis con respecto al uso del permiso de vacaciones. La situación epidemiológica a nivel nacional muestra situaciones muy disímiles, muy diferentes entre las regiones, pero también entre la región metropolitana, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y el resto de las regiones del país. Esta situación disímil muestra que, para la región metropolitana, por ejemplo, el R es de 1.04, en circunstancias que en el 8 de enero, en la semana del 8 de enero, el índice de reproducción del virus fue 1.2, fue muchísimo más alto que lo que estamos viendo hoy día. No quiero decir que con esto nosotros estemos tranquilos, estemos contentos, todo lo contrario. Seguimos trabajando. Las regiones de Coquimbo, de O'Higgins y los lagos, como ustedes pueden ver en las gráficas, sin embargo, muestran curvas ascendentes preocupantes. Y por eso es que en estas regiones, hoy día, vamos a anunciar cambios en el paso a paso en algunas de las comunas. Y además, quiero destacar a la región de Tarapacá, que en cambio muestra una muy leve quiebre en su curva, una disminución que alcanza el 15% de los casos por 100.000 habitantes en los últimos días. Además de esto, Pucón, hoy día, y me adelanto a la subsecretaria Martorell, Pucón, hoy día, entra en cuarentena, o en, perdón, se anuncia la cuarentena para Pucón a partir del jueves. ¿Y por qué motivo? Y por eso quiero mostrar esta gráfica, para que ustedes vean las diferencias que hay. Pucón, en este momento, tiene una incidencia de 319 casos activos por 100.000 habitantes. Algarrobo tiene 171, Valparaíso 168, Viña del Mar 142, Villarrica 137, etc. El Quisco apenas 45, con 319 por 100.000 habitantes. Es obvio que teníamos que tomar esta medida. A continuación, justamente pasaremos entonces a los anuncios del día, a cargo de la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterine Martorell. Muchas gracias, Ministro. Bueno, en el plan Paso a Paso hay bastantes avances y retrocesos. A partir, todos, del día jueves a las 5 de la mañana, tanto los avances como los retrocesos. Retroceden a cuarentena. En la región de Tarapacá, la comuna de Guara. En la región del Maule, la comuna de Constitución. En la región de Ñuble, la comuna de San Carlos. En el Bío Bío, la comuna de Cabrero. En la Araucanía, las comunas de Lautaro y, como ya señaló el Ministro, Pucón. En la región de Los Ríos, la comuna de Lago Ranco. Y en la región de Los Lagos, las comunas de Frutillar, Los Muermos y San Pablo. Retroceden a transición. Quisiera recordar que la transición significa cuarentena, el fin de semana, con un solo permiso para salir y también un aforo máximo de 5 personas durante la semana. Ese aforo es en total, es decir, si en mi familia viven o en mi casa o en mi hogar viven más de 5 personas, no puedo recibir invitados. Entonces, retroceden a transición a partir de este jueves también a las 5 de la mañana, en la región de Atacama, la comuna de Caldera. En la región de Coquimbo, las comunas de Los Vilos, Coquimbo, La Serena. En la región de Valparaíso, la comuna de Algarrobo. En la región metropolitana, las comunas de Tiltil y María Pinto. En la región de O'Higgins, las comunas de Peumo, Quinta de Tilcoco, Requinua, Olívar, Rancagua y Machalí. En la región del Maule, las comunas de Rauco y Parral. En la región de la Araucanía, las comunas de Purén, Curarreüe, Teodoro Smith. Y en la región de Los Ríos, la comuna de Panguipulli. También avanzan a fase 3, es decir, preparación a partir de este jueves a las 5 de la mañana. En la región de Valparaíso, la comuna de San Antonio. Y en la región metropolitana, la comuna de Curacabí. Quisiera recordar que el toque de queda a nivel nacional no ha sido modificado. Y es a partir de las 22 horas en todo el territorio nacional hasta las 5 de la mañana. Gracias, ministro. Gracias, subsecretaria Martorell. A continuación, vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy. A cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac. Doctor Duñac. Gracias, ministro. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 4.068 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.534 son personas sintomáticas y 1.307 asintomáticas pesquisados por búsqueda activa de casos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 alcanza hoy día a 703.178 casos, de los cuales 26.475 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan los 658.324. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de otros 66 compatriotas, con lo cual la cifra de decesos asociados a esta pandemia asciende a 17.999 personas en el país. 1.272 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo. 1.078 de ellas se encuentran conectadas a ventilación mecánica. La Red Integrada de Salud tiene actualmente una capacidad de 192 camas críticas disponibles en caso de ser necesario a lo largo de todo el país. Hasta ayer domingo, 24 de enero, a las 22 horas, nuestro Plan de Vacunación contra el COVID-19 registra 55.681 personas vacunadas con la primera dosis y 8.364 personas que han recibido ambas dosis. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados correspondientes a 55.229 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 7.707.085 test a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 7,37% y a nivel de la región metropolitana es de un 4%. Con respecto a las residencias sanitarias, a nivel país disponemos de 153 recintos con una capacidad total de 10.939 cupos, de los cuales 7.178 están ocupados. Para mayor información en relación a las residencias sanitarias, usted puede llamar al Fono 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Gracias, Ministro. Muchas gracias, Subsecretario. A continuación pasamos a escuchar las preguntas del día... La seguridad sanitaria, respecto de estas modificaciones, el plan paso a paso sobre algunas comunas de nuestra Araucanía, particularmente Lautaro y Pucón, fíjense que vuelven a cuarentena, ya lo mostraban ahí los indicadores que posee el Ministerio en términos del aumento de los casos de COVID, particularmente en Pucón, fíjense, ostensiblemente respecto de otras comunas del país que también son comunas de descanso, comunas de veraneo, ¿no? Entonces Pucón pasa finalmente a cuarentena y esta cuarentena, de acuerdo a la última modificación del plan paso a paso, estaría vigente al menos un mes. La información ya la puede encontrar en nuestra página web, en nuestras redes sociales. De hecho, ahí está la noticia. Pucón y Lautaro pasan a cuarentena a partir de este jueves 28 de enero, terminado el toque de queda a las 5 de la mañana. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo comentábamos de alguna manera a la gente que viene desde afuera, considerando que Pucón, la Araucanía, la zona lacustre, es una de las más solicitadas en este permiso de vacaciones. Seguramente está pagando hoy día el costo de este permiso de vacaciones para quienes no somos de la región y que están veraneando en la zona lacustre. Esperemos entonces que esto, bueno, va a elevar los casos de la región, qué duda cabe, ¿no? Pero particularmente de Pucón, ojalá no Temuco o alguna otra comuna, tanto de la zona lacustre como del resto de la Araucanía. ¿Qué dicen los comentarios? Se retrocede, Patricio Antonio Jorquiera, retrocede en la cuarentena Pucón a devolverse los recachones de Santiago a su ciudad. Ese programa es muy malito, dice Temuco, ah, Temuco no vale, respecto de Nicol Torres, Tenorio, que dice que ahora empieza el programa de Ufro Deportes, por el amor a la... Bueno, no, no es malito el programa, por favor, no, no, no. Ya le digo, todo lo que hacemos lo hacemos con tremendo esfuerzo. Hemos estado cubriendo todas las actividades de deportes Temuco, incluido el partido de ayer, donde perdió la posibilidad de continuar en esta liguilla de promoción. Ya pues entregada la información entonces del Ministerio de Salud, volvemos con el contacto que habíamos tenido con Cristian Cárez, ahí en la Feria Pinto de nuestra ciudad, para que sigamos conversando, de manera de extraernos también un poco del estrés que nos provoca esta nominación nuevamente a cuarentena de Pucón, importante comuna de nuestra región, pero también de Lautaro, otra importante comuna de la región de Araucanía. Cristian, seguimos contigo entonces. Sí, complicada la situación de Lautaro. Alcanzó a estar, ¿cuánto? Un par de semanas en fase 2 y vuelve nuevamente a cuarentena y de Pucón. ¿Qué decir? Asumimos de que el turismo sonó este verano allá en la zona de Acustre. Seguimos nosotros con lo que estábamos hablando. Llegamos a otro pasillo, encontramos todo en un solo lugar, para ver el tema de las humitas. Acuérdense que estábamos en busca de cuánto sale, más o menos, a hacer las humitas. Llegamos aquí, a donde el hombre, ¿qué número es el local, maestro? 142. Local 142. De acá, de la Feria Pinto, Bandejón, número 2. De acá está sobrado, cariño, el maestro, porque tiene harto... Pásenos, adelante. Tiene harto... Harto choclo. ¿Cuál es su nombre, maestro? Nicolás. Oye, cuéntanos precios. Precios, está más caro que el año pasado, cuesta más hacer las humitas, ¿ha llegado gente? Ha andado poca gente, gracias al delivery, porque nosotros igual hacemos delivery y venta de local, y en comparación al año pasado, ha subido un valor de 1.000, 1.500 pesos más, en la fecha. ¿Por qué? Por la sequía, yo creo, o la inflación también, ya que últimamente con el tema de la pandemia y los retiros del 10% ha subido todo. No solamente nosotros, sino que los productores. ¿A cuánto está entonces la docena del choclo y cuánto estaba el año pasado, maestro? 4.500 la docena, el año pasado estaba aproximadamente 3.000, 3.500 pesos. Y el choclo tiene que ser de ese grande, ¿no? De ese pastelero para las humitas y para el pastel. Para pastel bien grandecito, para humita con harta hojita verde. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cuál me sirve, por ejemplo, de todos estos choclos que están aquí para las humitas? ¿Y cuál me sirve para el pastel? Para la humita puede ser tamaño mediano, con harta hojita verdecita para progresar, y para el pastel más grandote, con harto grano. ¿Podemos echar? Mira ahí, está abriendo el choclo el hombre. Ahí está. Este es distinto al choclo tradicional que uno conoce que es más delgado, ¿no? Ese es como para cazuela. La diferencia del choclo dulce que el de acá, el granito es más formadito. Estos son como más deformes, más tupidos el grano. La diferencia. ¿Qué más lleva la humita y el pastel? Aparte, es cierto, de todo lo que hemos estado mostrando acá. La pintura, pasa, puede echarle albahaca, puede echarle ajícito chileno, puede echarle merquén, puede agregarle todo ese gusto. ¿Y el rendimiento cuánto debería ocupar? ¿Para cuántos choclos para una humita? ¿Una humita buena sí, po? No, esa humita... Una humita buena, un choclito entero, yo creo, un choclito y medio, para una humita bien contundente. Con tres docenas tengo ocupado unas veinte humitas. Sí, sobrado incluso. ¿Y albahaca cuánto? Una matita, son matitas grandes, así que le rinde este un paquete. Esto es albahaca, la albahaca tiene un olor tan característico que aquí nuestro colega Gabriel está, pero está vuelto loco. Está grandecita, fresquita del día. De ese tamaño, más que sobrado para veinte humitas. Le sobra incluso. ¿Y a cuánto está? A mil pesos la matita. Mil, entonces seríamos como cinco lucas para hacer unas veinte humitas. Para hacer unas veinte... No, pues... Tres, dos, cero con unos diez mil pesos para unas veinte humitas estaría más o menos redondeadito. ¿Y el lucas? Sería que comprar la aceituna y las demás cosas. ¿Aceituna se le echan? Para el pastel de choclos, perdón. Para la humita solamente la albahaca y lo voy a agregar aquí. Mira, aquí el hombre tiene de todo, así que por eso nos venimos también su buen ají. A quinientos la malla. A quinientos la malla. La humita. Cuatro quinientos la docena. La cebolla la tiene acá bajito. Aquí puede encontrar de todo. Y al lado tiene el condimento. ¿Qué es el codiciado merquén? Sí. Sí, dieciséis tipos de merquén con ahumado puro, tostado, natural, mapuche, molido en piedra, con aliños como albahaca, con cilantro, con rocoto peruano, con avellana, con chascú. ¿Cuál es el que más pica? ¿Cuál es el que más pica? El de acá. A humadito puro, que es el tradicional. ¿Ese? De ese nacen casi todos los otros tipos de merquén. Terrible picante. Terrible picante. No, ahí lo dice. Y ya el olor ya se siente, está denso, está orígido. Justamente, en el aroma. Y si no pica, no cuenta. Así que tiene que ser picante en merquén para que sea bueno. Oiga, don Patricio Sandoval, bien luquitas más o menos, ya rendimos unas 12, con el tema del ají, la cebolla, para una familia de 6 personas, más o menos en unas 20 humitas. El tema, en la pega, porque hay que pelar el choclo, hay que moler, hay que después coserlo. Hay que coserlo, y bueno, pero después viene la delicia. Uno se sienta, corta la humita, y te la encargo. Pues ahí, como decía yo delante, con azúcar, con tomate, ahí usted elige cómo se va a servir ese manjar, este clásico del verano, que es la humita, que está un poco más cara que el año pasado, lo decía ahí el joven, cerca de 1.200, 1.300 pesos de más, pero que al final vale la pena. cómo va a dejar pasar un año sin probar una humita. El otro día, Gabriel se compró una ahí en Mon. ¿Y cuánto le salió, Gabriel? Dos lucas. Dos lucitas le salió, pero bien contundente. Así que, le mostramos algo de precios para que la gente también se entusiasme. Dígame. Oye, ¿cómo está el poroto granado? Nos pregunta Eugenio Carinao. ¿El poroto granado, a cuánto lo tiene? Mira, lo voy a preguntar aquí a la señora. A ver, vamos de inmediato. El poroto granado, a 1.800. 1.800. 1.800, 1.700. Y de granado, a 1.000 pesos la bolsita. Sí. ¿A Lucas? 2.000. Ah, 2.000 la bolsita y 1.800 con cambio. Con cambio. Alta. El seguidor ahí, el Ufro Lover, siempre nos sigue, por eso también le estamos dando la respuesta. Sí. Y Miguel Ángel, siempre preguntaba por el morrón, estaba 4 por Lucas. Siempre se quejaba de que está caro y todo. Bueno, ahora lo tiene a 4 por 1.000 pesos. Así que es la oportunidad para que se dé un tiempo en sus vacaciones, venga aquí a la feria y se lleve unos 8 morrones. ¿Cómo hacer tan amarrete que venís con una luca? Claro. Bueno, nos faltan Cristian, ¿eh? En todo caso, nos falta. Hay de todo en la viña del señor, ¿cómo dirían? Ya, pero lo cierto es que las humitas, Cristian, salen 10.000 pesos en las 20 y está saliendo 500 pesos cada humita aproximadamente, ¿no? Más o menos, sí. 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 A 4.500 en la docena, sí, pongámosle, incluso un poquitito más barata. Bueno, va a depender única y exclusivamente del tamaño, de la proporción y todo eso. Si usted quiere una humita simplecita, puede que le salga con un choclo, pero si usted ya quiere, pues, el hombre o la mujer que le gusta la humita ya más contundente, más grandecita, va a tener que invertir un poquitito más. Pero sumando y restando como 20 luguitas, 20.000 pesos más o menos, para unas 20 humitas para poder disfrutar antes que se cae la temporada. Ya, ¿y cómo moleamos la humita, Cristian? Yo tengo molino. ¿Cómo le hemos hecho con la humita? Yo tengo molino. ¿Tienes molino? Así que... Sí, pues, sí, 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 sí. Exactamente. Tiene muchos años, de hecho, era de mi abuelita el molino. Está en perfectas condiciones. Lo voy a publicar en un tiempo más para ver si podemos sacar algo para comprar choclo. Oye, porque hay unas máquinas para moler carne. Yo no sé si sirven efectivamente también para moler el choclo. No creo, ¿ah? No, no. Gabriel me dice acá que no. Gabriel dice no, a mano nomás, ¿no, Peñito? Sí, con el molino tradicional. Además que uno le da el encanto ahí dándole vuelta todo trastirado, pero al final de cuentas, cuando se sirve la humita, todo está apagado. Y hay que tener cuidado con la sal. Yo conozco una historia que le echaron dos veces sal. Ni el chancho se comió la humita después. No te puedo creer. Imagínese. No, no, no. Sí. Hay que tener cuidado. Le quedó salado enlazado, fíjate. Entonces después ya no le decíamos sandoval, le decíamos saldoval. Mira, no, no, no. Hay que tener cuidado con el tema de la sal. Fue mi, tengo peor. Ni cociéndolo después, ni hervirlo, ni hacía blanda. No, no, no. No, no, no. Ni al hervirlo, fíjate, no, imposible sacarle la sal. Ya, entonces tenemos humitas. Vamos a hacer humitas para hoy o para mañana porque se va a morar un poco más y ya podríamos hacer el choclo de granado. Pues está barato, fíjate el choclo, ¿ah? ¿Cómo están los precios en general ahí en la fecha, Cristian? O sea, yo no encuentro tan... El tomate bajó hasta hace un tiempo el tomate estaba más o menos carito, estaba arriba de los mil pesos. Ahí usted ve 800 pesos el kilo. Está bien. Claro que la fruta de temporada como el durano siempre se... un poquitito más elevada. La frutilla, a Miguel Ángel también le gustan las frutillas. Siempre andaba hablando de a cuánto está la frutilla porque lo hacía con jugo de uva para el fin de semana. es que la frutilla para otra cosa que no podemos comentar en televisión hasta ahora, al menos, Cristian. Claro, sí, sí, no, por eso... Pero mira, está bien bonita la frutilla y en 1.500 pesos el kilo no está malo. Además que estos productos vienen de de acá de muy cerca así que hay que probar, hay que probar. A propósito del ají que vi ahí hay un señor, amigo mío, don Norris, que vende solo ají en un puesto que está al llegar a Balmaceda. Solo ají y prepara, fíjate, un ají... ¿cómo se llama? Está aquí en polvo un merquén. Prepara un ají de merquén en esos frascos de jugo, oye, 1.500, 2.000 pesos el western frasco, pero es picantísimo, muy buena energía. Pica... Oiga, ¿no será este? ¿No será acá, Patricio? ¿Este sector? A ver, dejáme... Porque acá vemos harto aquí. Mira, es llegando a Balmaceda, en el bandejón ese que está llegando a Balmaceda a manos, tú te paras al frente a mano derecha. Casi saliendo a... Claro, aquí nosotros estamos... No, gira a tu izquierda, a tu derecha, gira a tu derecha, gira a tu derecha. Sí, debe ser acá, porque nosotros, como te digo, estamos a solo metros de Balmaceda, donde está la garita acá también de... A ver, que gire la cámara, Gabriel, completa, 360 grados. Ah, no, perdón, Jonathan, 180 grados. Sí, sí, por aquí debe ser. No, y acá, acá te encuentras de todo. Recordemos que la Feria Pinto también es conocida por lo mismo, porque usted encuentra buenos precios, buenos productos, las sandías también, las frutas, la verdura, el ají que a usted tanto le gusta, el orégano de todo. Así que, ah, mire, antes de que se me olvide, hablábamos recién con, mientras estaba hablando el ministro, con parte de los dirigentes del sindicato de acá de Feria Pinto y nos dijeron que pasáramos el siguiente dato, que el miércoles van a estar atendiendo solamente hasta la una de la tarde, ¿ya? Porque todos los miércoles de cada mes se hace un tema de limpieza y de sanitización a las que se realiza día por medio aproximadamente, así que el miércoles para que la gente no saque su permiso, para la gente que quiera venir a la feria no saque el permiso durante la tarde porque no van a estar atendiendo, van a atender al público solamente hasta las 13 horas pasado mañana porque se va a realizar todo un tema de limpieza y de sanitización bien profundo. Cristian, mira, nos señala Ricardo Antonio Acuña, Gatica, pasen por fuera de los supermercados del Autaro a Balmaceda. Te diste una vuelta por ahí al llegar a la feria, ¿cómo estaba eso? ¿Muy incongestionado los supermercados? No pasamos, ¿ah? Pasamos a dos pasillos, vamos a echar una miradita, ahí están, hay varios supermercados hasta hace un tiempo, hasta hace algunos años, están negocios emblemáticos ahí, casi históricos, este, estos supermercados acá, ¿no? Pero, mira, estamos viendo, nos estamos acercando ya, no anda mucha gente, no, 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 algo bien, eh, normal, mira, está, yo no lo encuentro tan, tan lleno, ¿no? No está tan colapsado, no, como se ha visto otras veces, por ejemplo, la fila ahí de este supermercado son tres personas, entonces, no, no es tanto, tampoco están todos los locales de la feria atendiendo, así que, eh, este es el escenario que se vio acá en la feria Pinto de Temuco. Ya, nos dice Eugenio Garinado, Rayman, Cristian, para cerrar este despacho, hagan una sección, cocinando con Cristian, sería bueno, tiene actitud de chef. Gracias, Cristian, estamos contactados más tarde contigo. Ya, pues vamos a hacer un set para traerlo acá a la feria Pinto y de aquí mismo sacar los productos. Yo le cocino tallarines y un té. Con eso, estamos dado. Tallarines y té. Y ya, perfecto. Buena mezcla, sobre todo a la hora de la tarde, a esa hora de las 4 o 5 cuando está fresquito. Ya, Cristian, gracias por este contacto. Estamos luego comunicados para abordar otro tema tan interesante como este. Gracias.